Y nos vamos de un senador mexicano a un senador estadounidense. El senador James Langford es un republicano que representa al estado de Oklahoma y tiene una idea para proteger a los 800.000 Dreamers. Para eso lo invitamos al programa, pero antes tenemos que conversar con él de la última masacre en Texas, donde un hombre con problemas mentales mató a 26 personas. El senador nos acompaña vía satélite desde Washington. Senador Langford, muchas gracias por hablar con nosotros. Es un honor estar hablando contigo. Antes de hablar de DACA y de los Dreamers, comencemos con lo sucedido en Texas. 26 personas fueron asesinadas en una iglesia. El presidente Donald Trump dijo que esto no era una cuestión de armas, sino de salud mental. ¿Usted está de acuerdo con el presidente Trump? Esto parece que no solamente era un asunto de problemas mentales, pero esta persona tenía un historial de violencia doméstica. Nunca debió haber comprado este arma, se debió haber reportado esto. Esto es un área que, según la ley, las personas que tienen violencias domésticas no pueden comprar armas en el futuro. También se había escapado de una institución de salud mental que debió haber sido verificado. Es algo muy triste. La ley no se cumplió y, por lo tanto, nunca debió de haber tenido un arma y sí causó muchas muertes y daños a una comunidad y a muchas familias. Es algo muy triste y es muy difícil y tenemos que nosotros hacer que las personas cumplan con la ley. ¿Pero usted apoya que se verifiquen todos los antecedentes de las personas que quieran comprar un arma? Todos los concesionarios licenciados verifican. Los individuos que le venden a otro, no. Pero con respecto a esto, la ley dice que si yo personalmente le vendo a mi vecino, yo soy responsable. Si ese vecino tiene problemas penales o no la puede comprar, yo puedo ser responsable. Y a mí me pueden encontrar culpable también. Según la ley, todos tenemos que verificar ahora, a menos que sea un individuo vendiéndole a otro como un vecino o pariente. Pero la ley dice que yo soy responsable si hay un problema. Senador, ¿le preocupa que en este país haya más armas y rifles que personas? No me preocupa esto porque hay muchas personas que son deportistas, otros cazadores, otras personas por defensa propia. Hay millones de estadounidenses que tienen armas de fuego en sus casas. Y nunca son un problema. Lo usan correctamente. Hay un número pequeño de individuos como este individuo que nunca debió haber podido comprar un arma y había quebrantado la ley. Ellos son los problemas. Pero hay millones de otros estadounidenses y no me gusta quitarle los derechos a estos porque ellos cumplen con la ley. Déjenme cambiar al tema de DACA. Como usted sabe, el presidente Donald Trump canceló DACA, cancelando también para muchos los sueños de 800 mil Dreamers. ¿Cuál es su plan? Usted está presentando en el Senado el llamado Succeed Act. ¿Nos podría explicar de qué se trata? Lo que yo le desglosé al presidente fue mi idea para un arreglo permanente bajo la ley. He trabajado con el senador Tom Tillis para ver cómo podemos solucionar esto con un proyecto de ley. Básicamente lo toman tres pasos. Hay tres pasos de cinco años. Una persona tiene que pasar, una persona que esté en DACA en estos momentos. Durante los primeros años ellos van a tener una residencia condicional, un estado como residente aquí en los Estados Unidos, para poder viajar, para poder obtener un empleo, formar parte del ejército, estudiar, ese tipo de cosas, como lo pudiera ser un residente normal. Entonces después de cinco años habría una renovación. Si no hay historial penal durante ese periodo de tiempo, permanecen empleados, permanecen en la escuela o son militares. Después de eso entonces pueden obtener una tarjeta verde. Así que es un proceso de paso por paso para que ellos puedan obtener su naturalización. Senador, ¿esta legislación tiene el apoyo del presidente Donald Trump? El presidente Trump en sí le respaldó muchísimo esto. Él y yo tuvimos una conversación muy abierta, hablamos desde ese entonces varias ocasiones. Podemos estar en desacuerdo o de acuerdo en algunos asuntos, pero mayormente estamos de acuerdo y él respalda mucho esto. Pero quiere que esto esté asociado con seguridad de la frontera, que en sí lo respalda todo el país. ¿Cómo lo hacemos frente a la seguridad en la frontera también en el futuro? No queremos que los narcos puedan enterar drogas por la frontera. Nadie quiere ver esto. Así que ¿cómo vamos a mejorarnos y poder hacerle frente a esto? Él quiere poder asociar esto con esto, pero él sí respalda esa idea mucho. ¿Cree que tiene los votos en el Senado que necesita? Creo que sí lo tenemos. Tenemos que poder presentar las palabras correctas. Va a haber muchas diferentes partes. El Dream Act, como se ha propuesto en los últimos 15 años, se ha presentado hasta el Congreso tres veces y siempre ha fracasado. Si presentamos el Dream Act de nuevo, va a fracasar otra vez más y no se va a lograr. Yo quiero que esto se arregle con una ley permanentemente. Lo que Tom Phillips y yo estamos tratando de hacer es que ya que no se aprobó el Dream Act, que se pueda aprobar para que le dé seguridad a sus individuos bajo DACA, para que ellos puedan naturalizarse. Pero que también, como dicen muchas personas, para que tengan que esperar al mismo tiempo que el resto de las personas. Para poder escuchar a todos, pero para poder llevar algún tipo de seguridad y solidez a estos recipientes de DACA. Senador, ¿cómo está su español? My Spanish is Boquito. Senador, gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ti. Es un honor para mí. Gracias. Gracias.